Ahocha.info 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 Hemos venido aquí porque tenemos hoy una reunión con Izas Congoñi con dos propósitos fundamentales. Uno, para solicitar información sobre las ayudas o lo que hubiese podido recibir esta empresa cuando se instaló en Viana y dos, para solicitar y exigir la protección y la implicación del Gobierno de Navarra porque entendemos que estamos ante un cuadro claro de deslocalización de una empresa. Por lo tanto, lo que le venimos a decir al Gobierno de Navarra y a exigir es que no se inhiba este procedimiento, que estamos ante otra deslocalización, de una empresa que además se encuentra en Viana, que es una localidad y una zona, una comarca que tiene muy poca industria, que esta sería una de las empresas más grandes industriales de la zona y que desde luego supondría un gran varápalo para la comarca y para la propia comunidad foral. El viernes pasado se personaron dos abogadas en la empresa, acompañadas de mucho personal de seguridad que se ha colocado en la puerta de cada una de las puertas para controlar la seguridad, acompañadas de una guardia civil. Nos entregaron la comunicación de que se va a iniciar el periodo de consultas y lo que vamos a intentar, y por eso hemos venido con tanta celeridad, es tocar todas las puertas porque entendemos que la empresa es viable, que la comarca necesita tener empresas como esta y que nosotros vamos a pelear porque no se deslocaliza. 37 trabajadores y trabajadoras hay en esta empresa y la comunicación es cierre por causas económicas y productivas. No tenemos de momento más datos, solo tenemos eso, no han empezado todavía el periodo de negociación, solo la comunicación de que va a empezar. En principio, el primer día para empezar sería mañana, en los plazos que marca la ley, y no sabemos nada más, pero en 15 días podría estar cerrado el expediente y los 37 trabajadores en la calle. En este caso, porque hemos planteado una huelga de carácter indefinido, tampoco conocemos cuándo va a empezar el periodo de negociaciones y desde luego, como nuestra pelea es hasta el final, pues hasta el último día y el último momento, nosotros pelearemos y por eso es el carácter indefinido de la huelga. ¡No queremos pasta! ¡Queremos trabajo! ¡No queremos pasta! ¡Queremos trabajo!